Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas, y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy bien, amigos, y más adelante vamos a hablar de temas, por ejemplo, del Plan Copesco. Plan Copesco reconoció que no hubo productividad en el PROER. Esto lo ha afirmado, amigos, no justamente representantes del Banco Mundial. Por otro lado, ocho peruanos mueren cada día en accidente de tránsito. La mitad de las víctimas tienen entre veintiséis y sesenta años. Es la estadística que obviamente se ofrece próximos al Día Mundial y a la Semana de la Seguridad Vial. Por otro lado, también, de esto vamos a comentar más adelante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones abrirá oficina de atención de servicios al ciudadano en diez regiones de nuestro país. Pregunta, ¿estará el Cusco? Lo vas a ver, obviamente, más adelante. Mientras tanto, amigos, el tema que nos convoca el día de hoy. Hemos estado y hemos dado precisiones a lo largo de nuestra actividad, amigos, dentro de la hora del transporte y la seguridad vial y, al parecer, mediante una medida cautelar impuesta por el consorcio Machu Picchu Pueblo, se rompe el monopolio que ejerce la empresa de transporte turístico Consetur. La juez Bonnie Gamarra Flores, del primer juzgado mixto de Santiago, admitió la solicitud de medida cautelar presentada a favor de la nueva empresa de servicio turístico por cumplir con los requisitos generales y específicos establecidos por ley. Por lo que la juez, en cumplimiento y aplicación de las normas que amparan el ejercicio legal del transporte en turismo, para la sana competencia que va en beneficio de los usuarios, ha ordenado que la empresa de transporte Consetur use 12 buses, ¿no?, de los 24 que permite su capacidad de la ruta Aguas Calientes a Puente Ruinas, Santuario de Machu Picchu, carretera Jairampinga. De otro lado, determina que la Municipalidad Provincial de Urbamba autorice en el plazo de un día la utilización de la infraestructura pública municipal de paraeros y estaciones municipales en la ruta antes mencionada, y que dicha entidad disponga que la empresa Consetur Machu Picchu, así como la empresa Consorcio Machu Picchu Pueblo, no también lo utilicen. Así, también dispone que la Municipalidad Distrital de Machu Picchu disponga el ingreso del Consorcio Machu Picchu Pueblo a la ruta Aguas Calientes, Puente Ruinas, Santuario de Machu Picchu, carretera Jairampinga, en las mismas condiciones y equitativamente con las demás empresas y la utilización de los paraeros denominados Pacha y el paraero número 8 final, para cuyo fin se han girado los oficios correspondientes. De esta manera se ha terminado, ¿no?, aparentemente el monopolio que ostenta la empresa de transporte turístico Machu Picchu en la ruta hacia la maravilla del mundo durante 22 años que lamentablemente han hecho abuso y medio, lo que ha permitido ejercer libre competencia en el servicio de transporte turístico frente a esta situación. Fueron años en los que los pobladores de Machu Picchu Pueblo exigían y pedían ser socios y partícipes del servicio y de los beneficios que se ha ido obteniendo este servicio. Sin embargo, no se les ha permitido, se les ha denegado el derecho plasmado en la constitución política y del estado. Quizás para muchos esto era un sueño imposible por las trabas legales que imponía para evitar los nuevos empresarios que puedan ingresar a la ruta para poner en práctica la libre competencia que ahora gracias a la perseverancia, al estudio de las leyes apoyado por los hombres de derecho que conocen esta materia, después de un largo recorrido se ha logrado escribir en la historia, ¿no?, que cambiará a favor del desarrollo según información del distrito de Machu Picchu. ¿Qué te parece, Frey? Primero, saludarte y darte la bienvenida en este lunes extraordinario. Frey Triveño, muy buenas noches, bienvenido. Richard, buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio Sargenta y a través del 92.7 FM. Importante lo que tú has mencionado porque ya se ha roto el tema del monopolio. Sin embargo, también, Richard, hay que mencionar que para estas situaciones el estado ha previsto, por ejemplo, autoridades competentes en esta materia, sobre todo en el tema de concesiones de de infraestructura. En este caso, por ejemplo, podemos considerar que es una infraestructura vial, la cual se debió informar al Estado Nacional y hay que tener en cuenta, por ejemplo, Richard, que Ocitrán es uno de los encargados, por ejemplo, en materia de ceder concesiones y sobre todo verificar que este tema del monopolio no se dé arrajatable en el país. Hay que entender que muchos de los servicios públicos están a la libre competencia, pero hay otros también que están dentro de una gestión de, entre comillas, monopolios. Por ejemplo, los aeropuertos que son controlados por autoridades competentes en materia y se evite este tema. Claro, o sea, con esto, Freddy, quiere decir, cuando hay monopolio, cuando hay una sola empresa que usufructúa con, digamos, rutas de concesión del Estado, Ocitrán es la autoridad que debe regular, digamos, la prestación de servicios. Sí, tiene que regular sobre todo el tipo de contrato y las condiciones de gestión que se dan, de tal manera que sea más equitativo para todos. Pero acá la pregunta sería, ¿qué tipo de vía es, Freddy, la vía Jairan-Bingang? ¿No? Porque... Ese justamente es el tema donde existen vacíos legales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de infraestructura de gestión nacional, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, este tipo de vía es de ámbito regional, pero sin embargo hay que tener en cuenta que Machu Picchu, por ejemplo, es un caso atípico, es una ciudadela, un patrimonio de ámbito mundial, y en este sentido también le vamos a la reflexión para que los amigos legisladores del Congreso, por lo menos, hagan una adecuación sobre estos temas especiales. Son muy puntuales, pero es importante este tema. Muy bien, y algo que tenemos que obviamente recapitular, porque lo hemos ido anunciando muchas veces, es que concepto, con tanto dinero que tiene amigos, oyente de la obra del transporte y la seguridad vial, según las denuncias, ha comprado incluso voluntades de ciertas autoridades, no ha incurrido en muchos aspectos, y lamentablemente también a esto no está ajena la prensa, sobre todo Cusqueña, que nunca ha denunciado estos actos, por ejemplo, había un accidente de tránsito, un despiste de uno de estos vehículos, nunca se dijo nada, el único medio que está batallando contra viento y marea, obviamente, el que tiene la posibilidad de hablar de manera coherente y responsable es la obra del transporte y la seguridad vial, y para nosotros es importante estos hechos, ¿no? Al igual que denunciamos, amigos, que se hizo en las inspecciones, hemos tenido incluso acceso a las actas de control, porque había conductores de Concentur que no tenían la licencia correspondiente al vehículo, esto era totalmente irresponsable, habían estos operadores que no tenían capacitación anual, ¿no? Habían vehículos que no estaban debidamente, digamos, inscritos, ¿no? Las placas con la banda de color verde como si fuera una unidad de transporte urbano, ¿no? Cuando definitivamente este tipo de irregularidades no se ventilaba por el poder económico que ha estado manejada por unos cuantos en Concentur, Machu Picchu, una empresa monopólica que le ha hecho un daño increíble y que lamentablemente para muchos de ustedes, amigos oyentes de la obra del transporte y la seguridad vial, se ha hecho a dinero, pero de manera exponencial, son dueños de todo, ¿no? Tienen propiedades por acá, por allá, han ido comprando, lamentablemente muchos de esos socios se han hecho multimillonarios, ¿no? Como consecuencia míos de estos actos irregulares y la corrupción, que obviamente hoy, ¿no? Dando esta noticia que vamos a ir generando a través de la obra del transporte y la seguridad vial, se va rompiendo, ¿no? Para esto hay que dar algunas opiniones, Freddy, ¿no? Esperemos que haya un proceso de licitación, al hablar, ¿no? Como está dando cuenta de Ocitrán, de que es una vía, ¿no? Que corresponde al Estado, el MTC debería de poner la atención del caso y poner en una concesión, o finalmente, yo soy de la idea, y esperemos que se pueda apoyar esta iniciativa, ya no necesitamos el Jairan Bingham como vía, ¿por qué no utilizar los teleféricos, que son mucho más amigables con la naturaleza, no se corre peligro de un accidente de tránsito, no se ponen tela de juicio estos monopolios que solamente benefician a un sector, sino podría incluso ser manejado por la empresa municipal. Un teleférico, al igual que hace muy poco, ¿no? Este, el presidente de la República ha hecho la inauguración de un teleférico ahí en un centro en Cuela, ¿no? Con un moderno sistema por cables, ¿no? Que debía también darse, porque si seguimos concesionando, ¿no? Las vías, ustedes, realmente los que hemos visitado Machu Picchu, sabemos que estas unidades no solamente corren, sino, no generan polución, contaminación ambiental, acústica, ¿no? No, por la gran demanda que tienen, no se abastece, es un servicio pésimo, y obviamente ya el Ministerio del Transporte tendría que tomar otro tipo de acciones para mejorar, obviamente, la preservación de nuestro santuario Inca. Sí, en este tema tenemos que pensar en función a la movilidad sostenible, Richard, el enfoque que existe en las ciudades modernas, y sobre todo ahí hay un tema, muchos de los eruditos en la red de transporte muchas veces por el tema de proteger el patrimonio cultural, inmaterial, intangible que tenemos en la ciudad, se oponen a este tema de la construcción de los teleféricos, pero sin embargo hay que seguir el modelo que ya se está dando a nivel de la primera ciudad, por ejemplo, como tú lo has mencionado, en Cuelac, en el país, ¿no? Que va a evitar sobre todo el grado de contaminación que existe, pero sin embargo también esto se tiene consensual, es importante, por ejemplo, tomar estas iniciativas, sobre todo el tema de los teleféricos, porque muchas veces, Richard, este tipo de transporte es mucho más económico que pagar esta subida desde Aguas Calientes a la Ciudadela de Machu Picchu. Hay temas importantes que se tienen que reorientar y sobre todo organizar o utilizar el nuevo enfoque de movilidad sostenible, donde se habla en el tema de movilidad sostenible, Richard, que la movilidad tiene que ser económica, menos contaminante, y sobre todo al alcance de todo ciudadano. En este sentido, hacemos la invocación a las autoridades, a los que están encargados del tema de planificación, tanto en el gobierno regional, como en el gobierno municipal, de alcanzar estas propuestas de planificación prospectiva, sobre todo en mejora de nuestra ciudad, y sobre todo para la modernización de nuestra región del Cusco. Claro, hay muchas personas que se van a oponer a una propuesta del teleférico, van a ponerle mil trabas, porque obviamente con este sistema de transporte se rompe todo esquema. Algunos podrían decir, no, no es tan amigable con el tema de la visión, ¿no?, del patrimonio, podría romper la figura, la característica de la ciudadela, pero obviamente para eso ya se tiene incluso, ¿no?, agitamentos, ya se ha probado, como dice Frey, el tema de escuela, ¿no?, que sería una muy buena propuesta. Yo creo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los colegios, el colegio de ingenieros, deberían lanzar esta propuesta, ¿no?, para no seguir teniendo, ¿no?, un sistema de transporte eficiente, ¿no?, totalmente eficiente. Realmente, hace muy poco, te comento Frey, estuve en Machu Picchu, deficiente, unas colas enormes que hay que hacer para subir a estas unidades, los conductores totalmente temerarios, no cuentan con GPS que está dentro de la ley o se está cometiendo irregularidades, no tiene su credencial, no manejan como debe ser, realmente se expone la vía, la salud, el que aborda estas unidades, ¿no?, porque las curvas, lamentablemente, incluso tienen que estar tocando las bocinas, que son de aire comprimido, y esto tiene que ver, o afecta directamente, digamos, a la fauna que existe en el sector. Sí, en este sentido, hay desconocimiento de parte de la municipalidad distrital de Machu Picchu, y sobre todo hay que tener en cuenta, seguramente, como tú lo has dicho, el poder económico que tenían estas empresas han hecho de que se ejerza menos fiscalización de la que deberían hacerlo. En este tema, se podría decir que había un tema de omisión de funciones de parte del Consejo Municipal del sector, pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta que, por responsabilidad de la municipalidad, se tienen que velar todos estos temas, así como nosotros lo hablamos respecto al accidente que hubo del Miraboz en Lima, la responsabilidad también aquí, en la ciudad de Cusco, es verificar estos temas. Y esta semana, el sábado, me di una vuelta, Richard, por estos vehículos que prestan servicio, y siguen, o sea, siguen estos asientos tipo, este, juegos de sala living, en el primer piso de estos vehículos, o sea, pareciera que no hay un tema de fiscalización, y también hay que tener en cuenta que ahora el gerente, el ex gerente de tránsito, es gerente municipal, y creemos que tiene ahora toda la oportunidad para gestionar adecuadamente estos temas. Y esperemos que lo haga. Y esperemos que lo haga, como buen Coscoruna, como una persona que quiere a su ciudad. Y sobre todo que conocen, Freddy, porque sabemos, obviamente, no la experiencia del ingeniero Ismael Sutta, acaban de enviarme, a razón de eso, Freddy, una fotografía de estos mirabuses. Me dice el señor Trierños, no era solamente 30 pasajeros, y estamos viendo un mirabús, ¿no?, repleto en el segundo piso, prácticamente colapsado, y al parecer está liando más de 50 pasajeros. Lamentablemente, creo que esta lección fatal que nos dio este mirabús, que el mismo propietario, obviamente, tiene unidades, realizando esta actividad en Cusco, no se ha aprendido. Esperemos, estamos ahí a la espera de algún tipo de pronunciamiento de las autoridades competentes para ejercer la función de control y fiscalización. Vamos a una breve pausa comercial, no sin antes, amigos, anunciar que luego de la pausa comercial, esto es interesante, ¿no? El consejero delegado, ¿no?, el señor Mausaguri Huaranca, indicó que el plan Copesco reconoció que el programa de desarrollo regional PODER no tuvo productividad en los proyectos que maneja. El consejero regional dio estas declaraciones después de haberse reunido con representantes del Banco Mundial y funcionario del plan Copesco el último lunes. Se ha reconocido de este Copesco que no hubo productividad hacia este tema del PRODER y ha sido una desgracia, un fracaso tal. Dijo tras precisar que habría un retraso de más de un año y medio en los proyectos que se tiene a cargo del PRODER. De esta manera, se estaría ratificando el informe que presentó la Comisión Regional de Investigación de dicha oficina, ¿no?, y sus presuntas irregularidades. El PRODER presenta múltiples cuestionamientos, entre ellas los celebrados sueldos. Bueno, no creo que vayamos por el tema de los sueldos, Freddy, ¿no?, porque al final al Banco Mundial, como manifestaste, le interesa que se gaste todo el dinero, ¿no?, si ha sido 35 al Banco Mundial porque vamos a comenzar a pagar el 2018. No importa que se pague el triple, estos funcionarios que no saben nada, pero que hagan algo, ¿no?, para justificar. Pero el tema es de que tenemos un retraso de un año y medio en los proyectos y al parecer ya no le alcanza el tiempo a la actual gestión para poder desarrollarlos. Esto es lo lamentable. Hay un retraso increíble, Freddy. Vamos a hacer los comentarios, traen la pausa comercial con la hora del transporte y la seguridad. ¡Bien! Hola, compadre, me quedé sin chamba, compita. Mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco. ¡Escucha la radio! Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado. Listo para prestar el servicio de taxi autorizado con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde diez mil novecientos noventa dólares, con financiamiento y pago tipo alquiler venta, con solo treinta soles diario, sé propietario de tu vehículo en tiempo récord. Consulta tu C.I. de Chevrolet en la prolongación de la Avenida de la Cultura, treinta veintiséis, cuarto paradero, frente a Totus del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! La mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Además, Sayer Multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacutec cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Cien dólares perdidos. Doscientos dólares perdidos. Siempre lo barato, sale caro. Por eso, no compres a revendedores. No compres carros usados. Compra tu auto KIA en Autodiza. Concesionario oficial de KIA en Cusco. Ya sabes, tu KIA cero kilómetros, solo en Autodiza. Autos Continental. Ahora te ofrece su moderno y super equipado taller de mecánica y mantenimiento. El más grande en el Cusco. Catorce elevadores y aparatos de última generación a tu servicio. Soporte de postventa de las mejores marcas. Además, lavado integral de vehículos con producto Xonax en Autos Continental. Te atiende personal altamente calificado. Aprovecha las ofertas por apertura en Diagonal Angamos Mil novecientos Guanchac. Amigo transportista. El centro de inspecciones técnicas vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Automotriz del Sur San. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilber News. Enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico. Un procedimiento moderno de alta precisión. Nada comparado con el método tradicional. Único con cámara de pintura al horno. Lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Alameda Pachacute A cuatro. Urbanización Los Cifreses LA uno. Wilber News. Prepárate en la escuela de conductores líderes del sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Ubícanos en urbanización constancia a doce B detrás del paradero a Mauta. Huanchac, escuela de conductores líderes del sur y del Perú. Se prepara para la vida. Gol. Gol. El grupo Galileo. Con sus academias Galileo y González Prada. Sí. El grupo Galileo. En el último examen de admisión a la UNSAC. Tintos de julio. En dos mil diecisiete. Acudicaron en los grupos A y B. Primer puesto en el cómputo general. Mi nombre es César Antonio Amangalas. He adjudicado el primer puesto al carrero de ingeniería civil. Y diecisiete primeros puestos del grupo Galileo. Sistema MOH. El camino seguro. Al universidad. Inicio. Primera oportunidad. Veintiuno de agosto. Ordinario. Cuatro de septiembre. Exemplos de becas. Primera oportunidad. Diecinueve de agosto. Ordinario. Veintiséis de agosto. Cuatro de la tarde. Condominio Huáscar. Frente a la dirección desconcentrada de cultura. Somos peruanos y estamos contigo. Emprendedores y trabajadores de todo el Perú. Tenemos la fuerza de una gran herencia. Para hacerte grande mi hermoso Perú. Mi lindo Perú. Que grande Perú. Abre tu cuenta de ahorros o solicita tu crédito y participa del sorteo de dos departamentos y cuatro autos. En Caja Cusco, tus ahorros y créditos valen un Perú. Vigencia de campaña del veinte de marzo treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Primer sorteo doce de agosto. Mayor información en nuestras oficinas o visita nuestra página web triple doble punto cema guion cusco punto com punto P. Pollos y parrillas Dayana. El mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en pollos y parrillas Dayana. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la plaza Micaela Bastías, urbanización Tupac Amaru, Eñe nueve, San Sebastián, Delivery, al teléfono cincuenta y nueve, cincuenta y ocho, veinticuatro, y al celular, nueve ochenta y cuatro, veinte, setenta y uno, treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Consorcio Tepsur. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huayna Capa número ciento setenta y siete. Costado de la cooperativa Dile. Teléfono veinticuatro cero siete veintiocho. Y www.tepsur.com Flash. Flash. Este domingo trece de agosto. Resolución del examen de admisión dos mil diecisiete dos. Con tu academia Carrión. Desde las siete de la mañana. Por TV Sur. Examen de becas primera opción. Sábado doce de agosto. Inicio de ciclo. Catorce y veintiuno de agosto. Matrículas e inscripciones. Avenida de la cultura número diez dieciséis. Frente a la UNSAC. Carrión. Tu mejor opción. La municipalidad del Cusco comunica que con la finalidad de dar mayor fluidez al tránsito vehicular y descongestionar el centro histórico de la ciudad. Desde el primero de agosto. El arco de Santa Clara será de doble sentido. Solo autos y camionetas están autorizados para utilizar esta vía hasta la plazoleta San Pedro. Asimismo quedará restringido el Giro a la izquierda en dirección a la calle Concevidayo. Municipalidad del Cusco. Trabajamos para tener una ciudad más ordenada. Música, danza, cultura, vuelve la majestuosidad del octavo encuentro cultural folclórico, paisaje arqueológico, Guajarapucara dos mil diecisiete, sábado doce de agosto. Cuidemos nuestro patrimonio cultural. Municipalidad de Acos, Tircedur, gobierno regional Cusco, caminando junto. Atención, el Instituto Público Tupajamaru del Cusco, que ofrece su academia del ciclo básico tecnológico, de preparación preuniversitaria, y pre tecnológica. Inicio este lunes cuatro de septiembre. Te ofrecemos ingreso directo a nuestras diez carreras profesionales, con vacantes disponibles. Acceso a una educación superior gratuita por tres años. Informes e inscripciones en el local del Instituto Tupajamaru, Avenida Cusco, Sexto Paradero, San Sebastián. Asegura tu ingreso con vacantes disponibles y educación gratuita. No te olvides, el inicio es el cuatro de septiembre. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes, así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Invejil. Te lo recuerda la primera. Afocat, región Cusco. Vamos a la Carreón, ven a la Carreón que te está formando, y serás un capo. Ellos esforzaron, lucharon y lograron. Carreón, UNSAC dos mil diecisiete dos. Primer puesto medicina humana, Cati Saigua, Palomino. Segundo puesto cómputo general, ingeniería civil, Aurelio Puma Vera. Quinto derecho, Alejandrina Tito Laime. Primero a psicología, Bariluz, Jorge Huaypayunca. Tercero economía, Casandra Díaz Mercado. Inicio de ciclo ordinario, veintiocho de agosto. Examen de becas, veintiséis de agosto. De once a una de la tarde. Avenida Huáscar dos veintiocho. Y siempre que Carreón te enseña así. Vamos a la Carreón. Pues bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial, y bastante contentos porque hoy lunes veintiuno de agosto, estimados oyentes de la hora del transporte y la seguridad vial, hemos reiniciado nuestra actividad por TV Sur. Tenemos nuevamente transportando televisión para rato, al mediodía, por TV Sur. Estamos en el cable, en el número noventa, y señala abierta, es el veintitrés, amigos de TV Sur, con transportando televisión. Todos los días, al mediodía, ustedes también pueden participar, estamos abordando los temas que obviamente concitan la atención, no solamente por el tema de salud, en el caso de los accidentes, sino también casos como este, ¿no? Que obviamente indignan a la población por los cuestionamientos en que van incurriendo las autoridades. No sabemos hasta cuándo realmente esta situación nos indigna. Y ya se van preparando, amigos, los pelotones para participar en las elecciones, ¿no? Ya están en campaña algunos. Vamos a tener contacto telefónico 224567. ¿Qué opinan nuestros oyentes del programa? Aló, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas, buenas noches. Ah, muchas gracias. Adelante, mi amigo. No, no, no. A ver. ¿Cuánto es para pagar esa parceleta, profesor Richard? ¿Esa parceleta, hasta, ya se tiene una fecha de vencimiento o ese, ese monto, ese monto para pagar también es un solo monto o no puede haber días ayer para poder pagar más antes de lo que es el, lo que es el, lo que es el, lo que corresponde, ¿no? O si puedes pagar más días, puede, puedes pagar más, como será, profesor Richard, eso quisiera saber. Claro, lo primero, mi amigo, es saber qué código te han puesto, porque esa no es una infracción de tránsito, es un acta de control impuesta por los chalecos amarillos, conocidos como inspectores de transporte, ¿correcto? Listo. ¿Qué código te han puesto? Claro, pero ordenanza municipal, porque no queremos saber cuál es la calificación, claro, hay leves, hay muy graves, ¿no? Pero ¿cuál de las ordenanzas? ¿Qué tipo de prestación de servicio realizas, no? Si eres turismo, taxi... Claro, de repente te han puesto una ordenanza municipal a 039, ¿no? El código 527, a ver, revisa tu acta. Exactamente, así es, así es. Muy bien, vamos a responderte, pero nos gustaría que utilices nuestro, ¿no? Nuestro WhatsApp, manda la foto, tómale una foto al acta de control para poder darte mayores alcances, ¿no? Para poder precisar, amigo, ¿no? Cuál es la modalidad, qué tipo de infracción o acta de control te han impuesto. El número de WhatsApp, anota, es el 965-7372-90. Listo, mi amigo, un abrazo para ti, te vamos a dar la respuesta inmediata. Freddy, la diferencia entre un acta de control y una infracción de tránsito. La pregunta que nos hace nuestro amigo, si eso acumula puntos, porque es la ordenanza municipal 039-2013 del municipio provisional del Cusco, ¿no? Y la TUI, es la 527. Sí, en este tema hay que tener en cuenta que toda infracción que la imponga la Policía Nacional del Perú, sí va a acumular puntos en el Sistema Nacional de Licencias de Conducción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todas las actas que se fiscalizan, ya sea la SUTRAN, los inspectores de la Dirección Regional de Transportes o los inspectores de las municipalidades a nivel nacional, no generan puntos, pero sí tienen sanciones administrativas y pecuniarias. En otras palabras, todas las actas de los inspectores nos van a generar un daño económico, sobre todo para nosotros o algunos de los operadores o conductores. Claro, y esto sería cierto, las actas de control son mucho más caras que las infracciones de tránsito, ¿no es verdad? Sí, en este tema hay que tener en cuenta, sobre todo esto está reglamentado por el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que es una norma de ámbito nacional, decreto supremo de la 017 del año 2009, Richard, donde vamos a encontrar, por ejemplo, que la mayor infracción es operar con un vehículo que no tenga la autorización. Esta infracción en la 017 es la F1 y tiene una sanción de una unidad impositiva tributaria. O sea, 4.050 soles. 4.050 soles, pero sin embargo, muchos de los gobiernos locales han adecuado su normativa en función a esta norma nacional y en estos casos, por ejemplo, según esta ordenanza de la 039 del año 2014, Richard, tiene una sanción pecuniaria de un 20% de la unidad impositiva tributaria, estamos hablando de, perdón, 10%, estamos hablando de un promedio de 405 soles. Claro, 405. Y en este sentido, tenemos que tener en cuenta que ningún vehículo de servicio de transporte no puede circular si es que no tiene la autorización correspondiente o la tarjeta única de circulación. De circulación. Y en este tema hemos hecho el llamado. ¿Cuántas veces estamos esperando la respuesta también de algunos funcionarios de la municipalidad? Porque hemos observado que muchos vehículos, Richard, del transporte urbano, de esta asociación que agremia el señor Stanislav Alegre, hay vehículos que no tienen las tarjetas únicas de circulación. Y llamo también a todos nuestros amigos que nos estén escuchando, sobre todo un ciudadano que quiera subir a un servicio de taxi, por ejemplo, ¿cómo se da cuenta que este vehículo es autorizado? Simplemente mire en el parabrisas delantero del taxi y va a haber un sticker ahí donde dice Municipalidad Provincial del Cusco y autorizado en el año 2017 o 2016. De esa manera nos damos cuenta que ese vehículo, Richard, sí tiene la autorización correspondiente. Muy bien, lo que le han colocado a nuestro amigo, la 527, es prestar el servicio de taxi sin portar la tarjeta única de circulación, que es una infracción leve, 10% de la unidad de impositiva tributaria y no tiene descuentos, según la información del texto, digamos, de infracciones de tránsito. Sí, pero hay que observar que aquí habría un tema de en conducta funcional de parte del inspector, porque el amigo que ha llamado dice que su vehículo es del año 96. O sea, no tiene. Entonces, no debió colocarle esa infracción, porque un vehículo del año 96 al 2017 tendría 21 años de servicio y un vehículo para el servicio de transporte máximo. O sea, no está trabajando bien porque deberían haberle colocado a Frey la 522. Seguramente han modificado la norma, habría que preguntarle al gerente, están modificando la norma, algo ha debido pasar, porque a un vehículo que es del año 96, no se le puede aplicar esa infracción, Richard. Más bien es otra infracción que debería tipificar que ese vehículo... O de repente le he dicho, hermanito, por esta vez no te voy a poner una leve, porque lo que corresponde sería el 50% de la unidad de impositiva, o sea, 2025 soles. Tenemos un contacto telefónico, aló. Muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa. Adelante, lo escuchamos. Muy buena pregunta. ¿Tu vehículo de taxi es autorizado? Claro, la placa incluso tiene la banda amarilla, correcto. Muy bien, muchas gracias, un abrazo para ti, le vamos a dar respuesta inmediata a nuestro mío oyente del programa. Tiene un taxi autorizado, tiene el TUC, o sea, la tarjeta única de circulación, está habilitado, tiene en la placa que corresponde a la prestación de servicio de taxi, y la pregunta, ¿puede salir, no, de algún tipo de viaje, esparcimiento, visita, fuera del departamento, mi estimado Freddy? Es discutible bastante este tema, Richard, porque hay que tener en cuenta que las autoridades competentes en materia de fiscalización son distintas, no solamente es la policía. Puede ser que se encuentre fuera de la ciudad con un operativo, la SUTRAN, por ejemplo, donde podrían ellos pensar que está haciendo un tipo de servicio de modalidad distinta, que significa que es un vehículo autorizado para el servicio de taxi, pero sin embargo, de repente se está haciendo un cacholito con unos turistas fuera de la ciudad. Entonces, hay varias situaciones donde se sujetaría a malas interpretaciones. En este sentido, es importante que el conductor que esté conduciendo este vehículo y esté con sus parientes, Richard, al momento de ser fiscalizado, demuestre fehacientemente que esas personas son sus parientes, y sobre todo es importante que tome la fotografía o filme de esas, los pasajeros que tiene o sus parientes, en este caso no serían pasajeros, sino serían ocupantes, de tal manera que si es que le hicieran una papeleta de infracción o un acta de control, puede impugnar este tema, ¿no? Para que después se pueda sustentar que efectivamente estaba viajando con su esposa, sus hijos y todo este tema. Porque esta situación, Richard, es discutible. Muchas veces las autoridades competentes no creen que son los parientes, ¿no? Entonces, la policía hace hasta la verificación pidiendo los DNIs y está en toda su facultad para exigirlo. Por ejemplo, yo tengo un caso, ¿no? Un taxista llevaba ahí a una turista, la SUTRAN no interviene y había una turista alemana y dice, no, es mi esposa. A ver, dale un beso, habla con ella y no sabía cómo. Entonces le han colocado el acta de control, obviamente, para hacer la verificación, ¿no? Vamos a dar cuenta de estos aspectos, amigos, ¿no? Antes de, del tema, obviamente, ¿no? Que el día de hoy nos convoca. Me hacen una pregunta, Freddy, me dice, eh, buenas tardes, amigos, de Transportando, de la hora del transporte, por favor, una consulta. Yo soy un conductor de un auto tico particular, ¿no? Que ya no presta ningún tipo de servicio. Esta mañana estuve llegando a mi hijo al colegio y los inspectores de la municipalidad me intervienen. Es, está correcto que me envían los documentos, ¿no? ¿Cuál, la policía, cinco documentos que exige? ¿Pueden pedir, pueden colocar infracciones de tránsito siendo un vehículo particular? ¿No? Una consulta. Según el reglamento, los inspectores tendrían que hacer la fiscalización a un vehículo de transporte público. Claro. Pero sin embargo. O sea, público al decir autorizado. Autorizado o no autorizado. Pero sin embargo, es discutible este tema, Richard, porque muchos de los vehículos a nivel nacional prestan servicio informal. Así es. Tú puedes ver un taxista que está saliendo a Abancay y con cuatro o cinco turistas, ¿no? Sí, sí. Y no va a llevar un letrero que diga Abancay, ni tampoco un damero. No, pero que en el Cusco, ahí están sus terminales a todas luces. Lamentablemente, las autoridades muy poco hacen, ¿no? En todo caso, la respuesta sería, si usted cuenta con los cinco documentos y es un vehículo con placa particular, por más que sea un tico, no, no presta ningún tipo de servicio, obviamente no hay ningún inconveniente. Los inspectores, obviamente, no pueden presumir, sino harán la verificación juntamente con la policía. Yo les sugiero que haga la grabación, que, que, que obviamente, tome el celular, ¿no? Todo el procedimiento, si es que habría algún tipo de control, no solamente para poder impugnarlo, sino también por, para denunciar por abuso de autoridad. Porque también hay que ser claro, Freya, y hay algunos, ¿no?, conductores de tico, que obviamente, escuchando esto dicen, no, ¿no? Al parecer, hay que sacarle la vuelta a lo que dice la norma. Y nosotros, ceñidos al marco normativo, obviamente, tenemos que dar nuestros comentarios con coherencia y corresponsabilidad. Sí, la vulneración del marco normativo es de ambas partes. O sea, estamos hablando de muchas veces, por ejemplo, hay abuso de ciertas autoridades de fiscalización. Yo recuerdo que hace un mes nos visitó un taxista en Tico, que estaba con su esposa, no sé si recuerdas. Claro que sí. Y lo han intervenido, se han llevado el vehículo al depósito, y este señor, por no conocer sus derechos, en primer lugar, al momento de colocar las observaciones en el acta de control, no puso que la pasajera que estaba ahí era su esposa. Así es. En segundo lugar, él no tomó ninguna fotografía ni filmó. O sea, en otras palabras, él no tenía ningún tipo de prueba para sustentar y pedir la anulación de ese acta de control. En este sentido, y estamos a todos nuestros amigos operadores, conductores, es importante siempre el tema de las pruebas, tanto fílmicas como fotográficas, y sobre todo al momento Richard de firmar el acta de control, hay que colocar esas observaciones. Muy bien, vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Hola compadre, me quedé sin chamba compita, mi carro se lo llevaron al depósito municipal, por no tener autorización, y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución, y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco, escuchen la radio. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales, y en oferta, con precio de locura, desde diez mil novecientos noventa dólares, con financiamiento y pago tipo alquiler venta, con solo treinta soles diario, sé propietario de tu vehículo, en tiempo récord, consulta tu C.I. de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, treinta veintiséis, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián, te esperamos, y la mejor opción de compra para trabajar, y sostener a tu familia. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Además, Sayer Multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo, y alineamiento, Avenida Pachacutec cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac, y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Cien dólares perdidos. Doscientos dólares perdidos. Siempre lo barato, sale caro. Por eso, no compres revendedores, no compres carros usados. Compra tu auto Kia en Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Ya sabes, tu Kia cero kilómetros, solo en Autodiza. Autos Continental, ahora te ofrece su moderno y super equipado taller de mecánica y mantenimiento. El más grande en el Cusco, catorce elevadores y aparatos de última generación a tu servicio. Soporte de posventa de las mejores marcas. Además, lavado integral de vehículos con producto Xonax en Autos Continental. Te atiende personal altamente calificado. Aprovecha las ofertas por apertura en Diagonal Angamos mil novecientos One Chat. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares, automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilmer News. Enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico. Un procedimiento moderno de alta precisión. Nada comparado con el método tradicional. Único con cámara de pintura al horno, lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Alameda Pachacute A cuatro. Urbanización Los Cifreses LA uno. Wilmer News. Prepárate en la escuela de conductores líderes del sur. Y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Ubícanos en urbanización constancia. A doce B. Detrás del paradero a Mauta. Huanchac. Escuela de conductores líderes del sur. Y del Perú. Se prepara para la vida. Gol. Gol. El grupo Galileo. Con sus academias Galileo y Gonzalo Estrada. Sí. El grupo Galileo. En el último examen de admisión a la UNSAC. Tintos de julio. El dos mil diecisiete. Adjudicaron en los grupos A y B. Primer puesto en el cómputo general. Mi nombre es César António Amangares. He adjudicado el primer puesto al carrera de ingeniería civil. Y diecisiete primeros puestos del grupo Galileo. Sistema MOH. El camino seguro. Al universidad. Inicio. Primera oportunidad. Veintiuno de agosto. Ordinario. Cuatro de septiembre. Examen de becas. Primera oportunidad. Diecinueve de agosto. Ordinario. Veintiséis de agosto. Cuatro de la tarde. Condominio Huáscar. Frente a la dirección desconcentrada de cultura. Somos peruanos y estamos contigo. Emprendedores y trabajadores. De todo el Perú. Tenemos la fuerza de una gran herencia. Para hacerte grande. Y hermoso Perú. Divino Perú. Que grande Perú. Abre tu cuenta de ahorros. O solicita tu crédito. Y participa del sorteo de dos departamentos y cuatro autos. En Caja Cusco. Tus ahorros y créditos valen un Perú. Vigencia de campaña del veinte de mazo el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. Primero sorteo doce de agosto. Mayor información en nuestras oficinas o visita nuestra página web triple doble punto semáquioncusco.com punto. Pollos y parrillas Dayana. El mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en pollos y parrillas Dayana. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la plaza Micaela Bastías, urbanización Tupajamaru, Eñe nueve, San Sebastián, Delivery, al teléfono cincuenta y nueve cincuenta y ocho veinticuatro, y al celular nueve ochenta y cuatro, veinte setenta y uno treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Consorcio Tepsur. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huayna Capa número ciento setenta y siete. Costado de la cooperativa Dile. Teléfono veinticuatro cero siete veintiocho. W punto Tepsur punto com. Flash. Flash. Este domingo trece de agosto. Resolución del examen de admisión dos mil diecisiete dos. Con tu academia Carrión. Desde las siete de la mañana. Por TV Sur. Examen de becas primera opción. Sábado doce de agosto. Inicio de ciclo. Catorce y veintiuno de agosto. Matrículas e inscripciones. Avenida de la cultura número diez dieciséis. Frente a la UNSAR. Carrión. Tu mejor opción. La municipalidad del Cusco. Comunica que con la finalidad de dar mayor fluidez al tránsito vehicular y descongestionar el centro histórico de la ciudad. Desde el primero de agosto. El arco de Santa Clara será de doble sentido. Solo autos y camionetas están autorizados para utilizar esta vía hasta la plazoleta San Pedro. Asimismo quedará restringido el giro a la izquierda en dirección a la calle Concevidayo. Municipalidad del Cusco. Trabajamos para tener una ciudad más ordenada. Música, danza, cultura, vuelve la majestuosidad del octavo encuentro cultural folclórico, paisaje arqueológico, Guajarapucara dos mil diecisiete. Sábado doce de agosto. Cuidemos nuestro patrimonio cultural. Municipalidad de Acos, Tircetur, gobierno regional Cusco, caminando junto. Atención, el Instituto Público Tupajamaru del Cusco, te ofrece su academia del ciclo básico tecnológico, de preparación preuniversitaria, y pre tecnológica. Inicio este lunes cuatro de septiembre, te ofrecemos ingreso directo a nuestras diez carreras profesionales, con vacantes disponibles, acceso a una educación superior gratuita por tres años, informes e inscripciones en el local del Instituto Tupajamaru, Avenida Cusco, Sexto Paradero, San Sebastián, asegura tu ingreso, con vacantes disponibles, y educación gratuita. No te olvides, el inicio es el cuatro de septiembre. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes, así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Inveje. Te lo recuerda la primera. Afocat, región Cusco. Vamos a la Carreón, ven a la Carreón, que te está formando, y serás un capo. Ellos esforzaron, lucharon, y lograron. Carreón, UNSAC dos mil diecisiete dos. Primer puesto Medicina Humana, Cati Saigua Palomino. Segundo puesto Cómputo General, Ingeniería Civil, Aurelio Puma Vera. Quinto Derecho, Alejandrina Tito Laime. Primero a Psicología, Bariluz, Jorge Huay Payunca. Tercero Economía, Cassandra Díaz Mercado. Inicio de ciclo ordinario, veintiocho de agosto. Examen de Dejas veintiséis de agosto. De once a una de la tarde. Avenida Huáscar dos veintiocho. Y siempre que Carreón te enseña así. Vamos a la Carreón. Muy bien, y lamentablemente amigos, nuevamente Perú, Raíl, no está involucrado en otro accidente de tránsito. Esta vez una locomotora ocasionó un tremendo accidente en el cruce de Agua Buena. Según versiones de los vecinos, el maquinista no no habría tocado el clase oportunamente y habría colacionado con una camioneta de placa de rodaje AMH 335 con daños digamos económicos. Hay daños materiales de consideración que definitivamente según el propietario está pidiendo a la empresa no ferroviaria que se haga responsable de los daños producidos debido a que no es la primera vez que están ocurriendo estos accidentes. Incluso Freddy ha vio la muerte de una humilde ciudadana en Anta ocasionado por uno de estos trenes, ¿no? Al cual obviamente hemos debatido, hemos hablado del tema de los seguros contra accidentes de tránsito. ¿Qué hacer en estos aspectos? Porque al parecer Freddy se está incumpliendo con el reglamento nacional de ferrocarriles. Sí, en este tema está estipulado, Richard, inclusive el tema de las obligaciones y responsabilidades de los operadores en materia ferroviaria y hay que tener cuenta, por ejemplo, que en el artículo 128 de este reglamento establece que los trenes tienen que estar en condiciones técnicas que garanticen la seguridad de los pasajeros. En este tema hay que tener mucho cuidado, Richard, sobre todo porque no hay una adecuada señalización y esta señalización no la van a hacer las municipalidades. Por ejemplo, en Anta, este accidente que hubo tiene que ser señalizado por el operador en materia ferroviaria del Cusco. Muy bien, muchas gracias Freddy por tu participación y vamos a la parte final. Mañana vamos a continuar hablando de las oficinas de atención del MTC y otros aspectos en mentes inherentes al transporte. Un abrazo para ustedes y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.